Música Pues me llegó una propuesta de parte del colegio que era por parte de la Universidad Javeriana era para invitarme a un taller de gerencia contable y la verdad yo lo tomé por tener una experiencia diferente y por el hecho de que era algo, una oportunidad distinta a las demás. Lo primero yo me encontraba cursando grado 11 cuando me llegó la noticia del curso contable en gerencia contable de la javeriana decidí tomarlo ya que iba relacionado y enfocado a la carrera que tenía como elección en ese momento. En donde pude experimentar un poco más cómo es el ritmo de la vida universitaria y cómo es el ritmo de la carrera en la universidad. Música Cuando lo tomé fui viendo muchas líneas, fui conociendo más la universidad y tuve la oportunidad de visitar muchos espacios como la sala Bloomberg. Es un sitio en donde tú encuentras una tranquilidad y a la vez encuentras un eje para estudiar y para esforzarte en tu futuro. Y el hecho de compartir con otra gente de otros colegios y venir a una universidad tan distinta y que me la mostraran toda de verdad mi impacto, además que era chévere como ver la parte humanística de esta institución. Un espacio también en el que te brinda muchas herramientas para ejercer tu carrera, por ejemplo las bibliotecas, información muy amplia, bases de datos, los espacios verdes. Tener la oportunidad de ver líneas como costos, finanzas, auditoría forense, que fue lo que me encaminó a la contaduría pública. Estando allí tomé la decisión de cambiar de carrera y me enfoqué directamente a esta que es mi nueva elección. Pero gracias a este taller pude darme cuenta que la contaduría va más ligada a lo que me gustaba y determinaba un poquito lo que me interesaba. Y esto fue lo que me ayudó a guiarme, así como por mi futuro, que fue la contaduría pública. Bueno chicos, por último hacerles una cordial invitación para que asistan al curso de gerencia contable. Si fue una oportunidad para mí, también puede ser una oportunidad para ustedes. Mi nombre es Laura Sánchez, estudiante de primer semestre de contaduría pública en la Pontificia Universidad Javeriana. Los esperamos. Bueno, los invito al curso de gerencia contable. Es una experiencia única y que a mí me marcó personalmente. Mi nombre es Josman Pérez, soy estudiante de contaduría pública, estudiante de tercer semestre de la Pontificia Universidad Javeriana. Lo más chévere de esta parte es que los quiero invitar a este curso de contabilidad gerencial, de inseguridad por la vida. Soy María Paula, de primer semestre de contaduría de la Pontificia Universidad Javeriana. Bueno chicos, los quiero invitar a que tomen estos cursos de gerencia contable para que puedan definir su futuro. Quiero hacer un paréntesis y contarles algo más personal. En mi caso, cuando yo asistí a estos cursos quedé muy motivado de estar en la universidad, pero vi un pequeño problema, era cómo financiar mi carrera. Descubrí a lo largo de los cursos que había un método de financiación en el que podía pagar mi carrera mes a mes y así poder ingresar a esta universidad. No siendo más, mi nombre es Andrés, estudiante de contaduría pública de tercer semestre de la Pontificia Universidad Javeriana. ¡Gracias!